Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver los vídeos que me han gustado en Snapchat. Es decir, cómo ver los vídeos a los que yo he dado like en Snapchat. Esto funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez nos metamos dentro de Snapchat, nos iremos a nuestro perfil, arriba a la izquierda. Una vez estemos dentro de nuestro perfil, deslizaremos hacia abajo y llegaremos a un menú que pone mis favoritos, este de aquí. Ahora pulsaremos encima de ver todo. Y aquí ya nos aparecerán todos los vídeos que nosotros hemos dado like. Como veréis, aquí ya nos aparece que este vídeo le dimos like, en este también. Así que nada, esto es todo. Aquí podréis ver todos los vídeos que os han gustado. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en mirar dentro de nuestro canal, que seguro que tenemos la respuesta. Hasta luego, gracias.